El Partido Socialista ha criticado el proyecto del mercado permanente para los productores locales de Coen, ya que la Diputación y el Ayuntamiento anunciaron que supondría una inversión superior a los 300.000 euros y el presupuesto es de 400.000. Se nos dijo que el proyecto iba a costar 300.000 euros. Bien, en esta semana, después de haberlo pedido varias veces ese proyecto, se nos ha entregado copia del proyecto del mercado de abastos. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Cuando se nos anunciaba que costaba 300.000 euros, ya nos vale 300.000 euros. Ahora vale 400.000 euros. Igualmente, no están de acuerdo con el tamaño del mercado, ya que en la presentación se expuso que se ubicaría en una parcela de unos 1.400 metros cuadrados y el Partido Socialista dice que la parcela no llega a 1.000 metros. Además, no consideran que la estructura planificada para el mercado tenga un carácter permanente. Y a mí, que se me diga que este proyecto que se nos ha dado, donde lo único que va es una estructura de hierro con un tejado de chapa, es un mercado permanente, que vengan a otras personas y se lo digan. Por estos motivos, el Partido Socialista acusa al Partido Popular de improvisar y defiende su propuesta, que ya presentó un día antes de la presentación oficial del proyecto, de hacer el mercado acondicionando las naves municipales de la trocha que se utilizan como parada de los sementales del ejército. Y así lo hará saber en el Pleno. Queremos que esos 400.000 euros que vienen para este mercado se destinen a la adecuación de estas naves. Entonces sí podríamos estar hablando de un mercado permanente y que en esas naves se transformen en un mercado permanente, donde no se perdería ningún metro cuadrado con respecto a lo que ya han proyectado, porque ya han proyectado un mercado de menos de 1.000 metros cuadrados y las 1.000 naves tienen aproximadamente los mismos metros que ellos quieren hacer del tejado de aluminio. El PSOE ha aprovechado la ocasión para felicitar a las mujeres por la retirada de la reforma de la ley del aborto. Desde aquí, desde el Partido Socialista y aprovechando que hoy me acompaña en esta rueda de prensa la secretaria de Igualdad Ejecutiva Local, enhorabuena a todas las mujeres, ese anuncio están de fiesta, retira una ley que iba contra sus derechos y permanece un derecho el de las mujeres a decidir sobre su futuro y a decidir sobre su cuerpo.